Sí, en realidad yo creo que el que no tiene la rutina está muy bueno que se la haga también la rutina, porque bueno, la rutina de actividad física es lo más sano para el cuerpo y mente, como yo siempre digo. Y bueno, tratar de buscar alguna actividad física que nos guste. Por ahí el verano uno se predispone más para hacer esa actividad física que es tan necesaria siempre, digamos. Los 365 días del año estaría bueno. Pero bueno, aprovechar que en el verano uno está más predispuesto para realizar una actividad física y bueno, buscar algo que nos sea placentero. Una actividad que no nos canse, que sea placentero, que nos dé ganas de volver, sea una caminata, sea andar en bicicleta, sea lo que sea, pero bueno, tratar de moverse que es tan sano para la salud mental y del cuerpo. Sí, está comprobado científicamente que la actividad acuática es lo mejor que hay, sea natación, aquagin, bueno, es muy bueno porque bueno, como siempre decimos y lo vuelvo a repetir, el cuerpo, articulaciones, huesos, músculos, tendones, ligamentos, están muy cuidados en el medio acuático. Entonces, bueno, por eso es súper recomendable hoy en día. La mayoría de los médicos lo recomiendan como actividad física. ¿Quiénes somos más fiacas? ¿Las mujeres o los hombres? Y lo que pasa que hablar de la rutina, por eso te decía, la rutina hay que hacérsela, hay que buscar el momento. Las fiacas siempre la tenemos, pero es hasta que se enganchan. A mí me pasa que todas las mujeres me dicen, es hasta que me engancho, una vez que se enganchan ya está, porque comprueban que les hace bien, que está bueno realizar una actividad física en todo sentido, así que bueno, es hasta que se enganchan. ¿Edades? ¿Vos qué ves? Y edades, no hay límite de edad, digamos, yo tengo de todos los rangos de edades y ya te digo, pero en todas coincidimos en eso de que pasa que es hasta que lo haces una vez, te sentís bien, es placentero. A mí personalmente me pasa que en los grupos de mujeres que tengo hay muchas personas que tienen patologías específicas de operaciones o cadera, rodilla, entonces bueno, el medio acuático les es muy beneficioso para sus patologías, entonces bueno, por eso lo siguen haciendo y son sarmiento, como yo les digo, porque no faltan nunca, pero justamente por eso, porque les produce un beneficio en cuerpo y mente, digamos, como se sienten muy bien, entonces vuelven y no faltan nunca, porque bueno, justamente les hace muy bien y es muy placentera la actividad. En verano hay que tomar todos los recaudos del caso, justamente a mí me pasa que las señoras que van a Aquagin, yo siempre les recomiendo, más allá de que yo trabajo con Aquagin terapéutico, no recreativo, entonces bueno, siempre trabajamos sumergidos hasta los hombros, pues justamente se cuidan todas las articulaciones, ligamentos, músculos del cuerpo, entonces bueno, siempre trabajamos sumergidos, pero por ejemplo, la cara que queda expuesta al sol, siempre se ponen, les inculco que se pongan protectores, usan sombreros o gorras y más en las horas picos, en uno de los turnos que es en las 2 de la tarde, siempre hago mucho hincapié en eso, de que se cuiden, porque bueno, ya sabemos que el sol no está muy bueno, entonces bueno, hay que cuidarse y exponerse a actividades físicas en tierra dentro de los horarios recomendables también, bueno, eso siempre lo explican los médicos también, las precauciones que hay que tener en todo lo que se hace en tierra, en los horarios no recomendables, hidratarse bien, usar protectores solares, gorras, bueno, tomar todos los recaudos del caso de estando en verano. Ahora lo que hicimos fue agregar un nuevo horario de gimnasia acuática a las 6 y media de la tarde, los lunes y los miércoles, porque bueno, había muchas personas que no podían ir en el de las 2 de la tarde, y volvemos a lo mismo, a lo del sol por ahí, que bueno, por ahí no quieren exponerse al sol a esa hora, entonces bueno, agregamos los lunes y los miércoles 18.30, como siempre compartimos pileta, le agradecemos mucho al Club Sport como siempre, al Guardavidas, que bueno, compartimos pileta, así que bueno, estamos muy contentos con ese grupo de gente que tenemos, que es maravilloso, y como vos bien dijiste, no es solamente la actividad física que practicamos a diario, sino bueno, que siempre nos reunimos y estamos haciendo cosas en conjunto que hace tan bien al alma, eso también.